Hay estado de emergencia por una ola de frío ártico extremo que está afectando al 77% de Estados Unidos. Unos 110 millones de personas sufren de temperaturas árticas bajo cero e intensas nevadas. Algunos estados del centro del país están experimentando el aire más frío en 25 años, es decir, temperaturas de 30, 60 grados bajo cero. En Chicago se espera que el miércoles se registre más frío que en la Antártica. Imagínese usted, y eso representa un serio peligro para la vida humana, ya que si la piel está expuesta a esta temperatura por lo menos de 5 minutos puede congelarse. El frío también puede afectar los pulmones.